Bueno, y aquí estamos de regreso en Almuerzo de Negocios, en este segmento manejando los negocios con Alfredo Nin, que ha sido cronometrado perfectamente para que cuando él iba entrando por la puerta iba saliendo, iba tirando el bumper. Así que estamos milimétricos. No, esto no está fácil, esto no está fácil, esto está muy fuerte. Yo quiero que arranquemos este segmento, Alfredo, con esta información, que yo de verdad la entiendo, pero yo entiendo lo que está haciendo Tesla, pero no entiendo la explicación que es que me está queriendo dar Tesla a mí, porque Tesla está recortando de nuevo, de nuevo está recortando los precios de sus vehículos. ¿Cómo tú ves eso de afuera? ¿Cómo tú ves eso? No, si yo veo que hay alguien que está bajando precios es porque la venta es tan floja. Yo lo veo desesperación. No, pero no lo regalo. No, y dos veces así, el descuento. Pero es que la explicación que le está dando no es esa. Explica, explica. Él está, él lo que está diciendo es que esa era la estrategia y que él hace que sigo cuántos años al día había dicho que los precios iban a ir bajando y que tarde o temprano los precios, los carros eléctricos iban a costar lo mismo que un carro de combustión y que, pero yo lo que estoy viendo es... Pero tú lo haces en un modelo entry level, no castigas al que ya te pagó el precio... Oye, en todas, en toda la línea. En toda la línea, es lo que te digo. Casi un 20% de rebaja. Eso es mucho dinero. Eso es mucho. Entonces, ¿qué va a sentir el que pagó ese 20% adicional? Ajá. No, entonces... ¿Qué tú me vas a dar? Y un saludo a nuestro amigo Paul Manzueta, que lo venía escuchando temprano, ahorita a las 11, 11 y media, en vehículos en la radio, que estaban hablando del tema, él y Hugo, y entonces Paul me dice, no, que Tesla es una empresa que es súper rentable. Y yo, no, 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 espérate, súper rentable no fue. Tesla tiene año y medio que está dejando rentabilidad, que está dejando dinero, y no es la gran cosa tampoco que está dejando dinero. Una, una, como dicen, un margen monstruoso. Tesla como empresa es una empresa muy exitosa, y el valor de sus acciones han ido aumentando en el tiempo, porque ellos han ido creciendo como empresa, fabricando cada vez más vehículos, ya andan, ya creo que ya fabricaron más de un millón de vehículos. Eso lo hablamos, sí. Entonces, el valor de las acciones de Tesla está basado no en la rentabilidad que ellos producen, sino en las expectativas que hay de que van a vender muchos vehículos. Que es su promesa, realmente. Pero Tesla... Mantienen ese discurso. Me gustaría ver... Que estamos persiguiendo tanto, sin embargo, ya BYD le pasó. Pero me gustaría ver la rentabilidad de Tesla ahora, con estos nuevos precios. O sea, ¿qué análisis financiero hay detrás de eso? ¿Y por qué, de nuevo? Porque ya habían reducido los precios. Y el problema es que tú le armas no solamente al mercado local, sino al mercado internacional, a sus distribuidores. Perdón, tengo que hacer la aclaración. ¿Qué tú le vas a decir a los clientes? Los descuentos que están aplicando en este momento andan entre un 4 y un 9%. Ah, porque tú... Y aplica... Un 20 demasiado. No, no, porque es un 20% de markdown. Es decir, un 20% de márgenes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aplica a los modelos más caros. Ok. El Model S, en su versión Sport. Los que necesitan vender. Y el Model X, que es como la... Que ellos dicen que es un vehículo utilitario. Yo no veo dónde está el utilitario del Model X, pero maravilloso. No me dio tiempo a indagar en las noticias, pero sería bueno ver cómo va el ritmo de venta de esos modelos que entonces tienen estos descuentos. Porque tal vez que necesitan moverlos y quieren ser atractivos con estos descuentos. Pero lo que tú dices, el que compró el mes pasado un Tesla Model S deportivo. La semana pasada. Y ahora le dicen que el vehículo va a costar un 9% menos. Ay, mi madre. No, yo voy a Chorruño hoy, ¿hay que dame algo? No, hay que dame el mismo descuento. A mí hay que dame un descuento. El mismo descuento que le dieron. O dame un bono, un cashback, algo. Alguna explicación que no la tenemos en la noticia. Deben detener ellos para poder defender estas decisiones tan repentinas. No, no, no. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. De descuento. No es malo que los carros bajen de precio. Ojalá todos, que bastante caros están, bajen de precio. Pero es raro, es raro. Es muy raro verlo. Y más en una marca como esta que está teniendo sus ventas, que está teniendo volumen, que está teniendo expansión global. Dos veces consecutivas en un mismo año, bajar precio. Como que no entiendo. Con diferencia de semanas. Nada, nada, nada. Semanas. Hemos tenido discusiones sobre el tema. Yo sigo firme en mi posición de que Tesla no es una marca de lujo. Pero ya esa es otra discusión. Pero estas marcas de alta gama tienen que tener mucho cuidado con sus políticas de precios. Porque la política de precios es directamente proporcional a la exclusividad de lo que tú estás comprando. Y eso pone muy sensible a los clientes. A los clientes. Muy sensible. 100%. Muy sensible porque esto no es un plátano que tú estás vendiendo. Muy válido tu comentario, Rafa. Yo creo que sí, Tesla es una marca de lujo. Lo que no es un carro de lujo. ¿Se ha posicionado como una marca de lujo realmente? Porque la marca es lo que es intangible. Sí. Es la imagen. Es el posicionamiento. Y es el precio que tú le has puesto. Y como ellos estaban solos en el mercado y ellos se vendieron como la marca diferente, en su momento eran una marca de lujo. Ahora, cuando tú te montas en un Tesla, tú dices, ven acá. Gracias. ¿Y dónde está el lujo? Tú comienzas a hacer así. No, no, no. ¿Y qué sé? Óyeme. Pasa que tienen unos diseños vanguardistas. Por ser eléctricos, y la gente lo ve, pero ya hoy día todos los carros están siendo más bonitos cada vez. Entonces, hay que tener muy en cuenta cómo ubica un vehículo o una marca en el lujo. Y no, Tesla no es de lujo. Y busquen los videos de la gente cuando recibe lo Tesla y llega a su casa. Piezas que no encajan. Sí, sí, sí. Un sonidito del plástico. Ya eso es conocido. Ya eso es conocido. Porque es que si tú me hablas a mí de lujo. Hasta los críticos. Y tenemos que traer la Fórmula 1. Y esta discusión la vamos a seguir teniendo todos estos días. Tú me vas a decir a mí que a nivel de lujo, Rolls Royce y Mercedes-Benz y Tesla. No, pero eso es el lujo. Ahora, tú me dices a mí que Tesla es la marca tecnológica en automóviles más importante. Ahí yo te la doy inmediatamente. Es una marca de muy alta tecnología. Ha impactado. Y ha impactado con lo que tú puedes hacer a través de un software en el vehículo. Sí, sí, ha impactado. Sin lugar a dudas. Hay que decirlo. Así que yo tampoco entiendo esta política de precios. No la comprendo. Eso me sigue reforzando mi teoría de que Elon Musk es un gran inventor, pero no es un buen negociante. Porque, óyeme, vamos a los precios. Pero ¿cómo que funciona él? ¿Qué personaje ese? ¿Qué personaje? Dios mío. Y óyeme, y nosotros que le hemos dado seguimiento a todo esto, nosotros que le hemos dado seguimiento a toda esta parte, Elon, lamentablemente no, no lo ha pegado eso. Así que ya lo sabemos. Pero nos queda un break. Sí, porque tú me das una seña que yo no las entiendo. Tú me haces y qué. Y entonces, si tú me dices uno, yo sé que no queda un break. El del ISEI, el del ISEI, el coach de segunda. Exacto. Así que ya lo sabemos. Vamos a un break, entonces. Vamos a un break, para que regresemos con Fórmula 1. Yo quiero que cuando regresemos, Alfredo, tú me hables. Si alguna vez en la historia de la Fórmula 1 habían debutado tres pilotos en una temporada, arrancando una temporada. Y si alguna vez en una transmisión de 56 vueltas, las 56 vueltas, 56, 57 vueltas, se dedicó al tercer, al cuarto y al quinto lugar la carrera completa. Vamos a un break, vamos a un break, y al resto nos vamos a hablar de eso.